¡Hola! ¡Hola, Gabito! ¡Hola, bebé! ¡Hola! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡En este día! ¡Felicidades, felicidades! ¡Que tengas día! ¡Ya, no hay más, no hay más! ¡Venimos todos hasta aquí! ¡Para expresarte nuestro amor! ¡Para desearte lo mejor! ¡Y abrazarte con calor! ¡Recibe nuestra admiración! ¡En esta ofrenda musical! ¡Te lleva todo el corazón en un cantar! ¡Felicidades, felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades, felicidades! ¡Que tengas dicha toda la vida! ¡Felicidades, felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!